Otro tema y que genera otro tipo de situaciones, que genera que hoy en Venezuela se esté hablando de este tema con inmensa esperanza por el futuro y recordando además todo lo que pasó antes y el legado del comandante Hugo Chávez. Hace 15 años los ciudadanos de este país decidían cambiar el curso de la historia política del país. Fue el 15 de diciembre de 1999 con 71% de votos cuando fue aprobada la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con ello Marcela se establecía un nuevo Estado Social de Justicia y Derecho. Para analistas una carta magna que entregó el poder al pueblo. Esto es algo fundamental y para el pueblo justamente significó emponderarse. Así las cosas, la historia y lo que implica esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela es para Nancy y Adolfo un libro especial. Leen con atención el artículo 80 en el que se establecen las garantías y derechos para los adultos mayores. El apartado que consideran ha permitido sumar más de 2.600.000 nuevos pensionados al Instituto Venezolano de Seguro Social que antes de la revolución bolivariana solo contabilizaba 387.000 adultos mayores. Venezolanos que ahora gozan del salario mínimo más alto de América Latina. A parte de que cobramos la pensión, nosotros los pensionados con el sueldo que tenemos cobramos utilidades. Nos dan todas esas prioridades gracias a esa constitución del 99 y gracias a ese que se nos fue pero sigue vigente para nosotros. El líder que a través de un amplio proceso constituyente en 1999 invitó a los venezolanos a construir un modelo de democracia participativa y protagónica en la que el pueblo construyera su propio futuro. Es evidente que había que cambiar el continente de todos los conceptos con los cuales se organiza la sociedad. Eso fue la constituyente. Una verdadera revolución en el plano de las leyes. Revolución que para el constituyente Mario Iseá dio paso a una carta magna en la que se visibilizan los pueblos históricamente excluidos y se protege a la mujer venezolana eliminando el lenguaje sexista que estaba presente en la carta magna de 1961. Preservar la dignidad y el desarrollo integral de la persona humana, por eso esa constitución es humanista. El ser humano en el centro de la constitución. En esa constitución se visibilizan los excluidos, los indígenas. Se le da categoría constitucional a los niños y las niñas. 350 artículos que para analistas nunca perderán vigencia. Es una constitución que es progresiva. O sea, tiene en su seno la progresividad. O sea, no puede ir hacia atrás. Siempre tiene que ser hacia adelante. Es decir, que viene del no vivir, como él decía, o del vivir muriendo al vivir viviendo. Un proyecto que permitió a Venezuela ser un país libre de hambre y analfabetismo. Ángel Cedaño Telesur, Caracas, Venezuela.